El aeropuerto de Punta Cana nace como una respuesta, la mejor respuesta a una edificación, si se quiere llamar, de bajo costo porque utilizamos los mismos materiales de la zona del aeropuerto, como fue el caso de las piedras, la madera, que fue fundamental porque el aeropuerto en sus comienzos fue básicamente un gran bohío taíno. Entonces realmente esa fue una cualidad que nació con el aeropuerto y se ha mantenido porque las nuevas terminales que han sido obra del arquitecto Antonio II Invert, él con un nuevo vocabulario de modernidad ha podido llevar los elementos que fueron esenciales en el aeropuerto de Punta Cana y hoy en día lo encuentra cargado de nueva tecnología, cosas que han sido posibles según han pasado los años, de irla incorporando entre la cana y los palos. Sabíamos que el aeropuerto iba a ir creciendo según pasaran los años y es el caso de hoy en día. Usted tiene el aeropuerto de Punta Cana que es impresionante para nosotros, tanto para Antonio o para mí como arquitecto, haber podido diseñar una puerta para 6 millones de personas que este año van a pasar por el aeropuerto de Punta Cana. Entonces yo pienso que ha sido una gran, gran oportunidad que hemos tenido como arquitectos, como dominicanos. El aeropuerto es como las ciudades que eventualmente van creciendo según una demanda que necesariamente no tienes tú el control. Entonces nosotros con el tiempo lo que hemos ido es haciéndonos un poco más creativos y también pensando a futuro. Nosotros estamos trabajando siempre dos años en adelante. Nosotros ya estamos trabajando en lo que será la Terminal C y eventualmente lo que será la Terminal D. Sé que una visita al aeropuerto conlleva muchísimas satisfacciones al ver una obra que eventualmente me ha tocado a mí en esta etapa y llegar al momento también de que un relevo entonces sigue el trabajo que Oscar empezó, que yo he venido haciendo y que eventualmente, no solo nosotros sino los propietarios, todo el equipo de trabajo, no tocó en este momento, pero seguirá creciendo y seguirá siendo la puerta predilecta del Caribe. Antonio siempre me acompañó en todos mis proyectos desde Eurotel y Costa Atlántica en Puerto Plata, que fueron mis primeros proyectos. Un gran compañero en el trayecto del diseño y la imaginación. Aprendió y aprendimos todos el ejercicio de la arquitectura, que es un oficio. Y realmente es un oficio que hay que darle todo el amor y toda la dedicación y la pasión para poder hacer una buena obra arquitectónica. Siempre vamos corriendo juntos y la verdad es que ese camino nos ha puesto tantas metas que poco a poco hemos ido alcanzando juntos, que el aeropuerto de Punta Cana es parte de nuestra vida. O sea, que el trabajo con Oscar, yo te lo resumiría que simple y llanamente ha sido como el tronco de todo lo que pasa en la vida mía hoy. Es mi familia, es mi compañero y es mi, en gran parte mi mentor. Y poder seguir esa idea de arquitectura, aunque evolucionándola, yo creo que es sumamente importante, no solo para el desarrollo de nosotros, sino para lo que ha sido el desarrollo de la zona y la identidad de la arquitectura punta canera, porque ya hay una arquitectura punta canera. ¡Gracias!